Andoré, 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 pero ya no se da la mañana Andoré, 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 pero ya no se da la mañana Y ya sé que ella descarta, cuando es una madre no llega a pasar Todo el mundo se enamora, pero no se lo da cualquiera Y ya te busquen la truquilla y eres bacano Que no hables mucho, pero que me da mano Que no quiero un flow de dinero, que desde que empiezan un video Que la pierna y que la ofrenda, que en España la vida que sufrenla Que la traje a bailar, que la pinta la ponga genial Que sea duro de verdad, que es un flow que no se queda atrás No quiero saber, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día A ver cómo es que ella lo hace Andoré, 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 pero ya no se da la cualquiera Andoré, 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 pero ya no se da la cualquiera Y ella se guía a la salta, la fraga es una bandolera No se rumba de la mora, pero no se va a ver cualquiera Ella de puntiedad, y oquillera es bacano Que no hables mucho, pero que me da mano Y ella de puntiedad, y oquillera es bacano 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 Ella es una tipa muy peligrosa, niña de chapea, que le hace ropa, una malvada chapeadora. No solo mi corazón, no solo mi corazón, no solo mi corazón, no solo mi corazón, no solo mi corazón. Ella es una tipa muy peligrosa, niña de chapea, que le hace ropa, una malvada chapea, que CTA y pe buzzó. Ella es una tipa muy peligrosa, que ha algunago que cada namorada con riqueza, que la ha�� con la música, que laona desezada y escribió. Ella es una tipa muy peligrosa, que la última que hay queawa con la mía.